Hola, ¿qué tal? Soy Paola Fernández. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Consúltame. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba Zafeliz o visitar nuestra página web www.zafeliz.com. El día de hoy estaremos hablando del duelo, probablemente una de las etapas más difíciles y dolorosas de nuestras vidas. Pero, ¿qué tipos de duelos existen y cómo sobrellevarlos? Estas serán solamente algunas de las cosas que estaremos hablando el día de hoy. Acompáñenme. Bueno, y saludamos a nuestra invitada, Marianne. Bienvenida. Ella es terapeuta familiar y psicóloga clínica. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí nuevamente con vosotros. Mira, quiero, antes de empezar, preguntarte si conoces a Roberto Badinas. Sí, sí que le conozco. Tengo el placer de haberle escuchado personalmente, de haber leído libros de él. Creo que es uno de nuestros mejores escritores. Así que animo a todos a poder hacer una excursión dentro de todas las cosas que él publica porque realmente merecen la pena. Así es. Tiene varias publicaciones además, pero el día de hoy queremos recomendar familias de éxito que son consejos prácticos para que puedas aplicar junto a tu familia en las distintas etapas de las familias, cuando las parejas se casan, cuando llegan los hijos. Bueno, está bastante interesante este libro. Fenomenal. Me alegro muchísimo. También tiene otro libro que es acerca de un tema que creo que hoy nos va a tomar un tiempito para charlar juntas. Así es. Porque Roberto Badinas también tiene un libro acerca del duelo, ¿no? Verdad. Que es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy y que quiero que, María, nos expliques un poco acerca del duelo. A veces es muy difícil hablar de este tema. Sí, es muy difícil, pero es necesario hablar sobre el duelo porque creo que hay que dar expresión a aquello que nos está pasando, a cómo nos está doliendo, cómo nos está afectando, qué cosas recordamos, qué cosas se nos hacen difíciles. Creo que es bueno hablar sobre estos temas. El duelo no solamente es la pérdida de un ser querido. También podemos llegar a perder nuestro trabajo, una etapa de nuestra vida. Podemos esperar que algo llegue y nos llega y estar sufriendo un duelo. Podemos haber sufrido una crisis matrimonial y estar afrontando un divorcio. La marcha de un hijo de casa. Hay diferentes duelos y no siempre son relacionados con la pérdida de un ser amado. Bueno, hablemos de este tipo de duelos porque siempre relacionamos el duelo con el hecho de que fallezca un ser querido y a veces atravesamos dolores, atravesamos momentos difíciles sin saber que estamos viviendo un duelo. Lo que mencionabas, el hecho de un divorcio puede traer un duelo. El pasar de etapas, la jubilación, la vejez, son duelos que ni siquiera somos conscientes de que los estamos viviendo o los hemos vivido en algún momento. Claro, por eso es mencionar y tener en claro. El duelo es la pérdida de algo que teníamos y desaparece o de una persona que estaba formando parte de nuestra vida y ya no está. Pueden ser circunstancias, realidades, personas, etapas. Entonces, todo eso implica duelo. Pérdida, algo, una circunstancia, una etapa, una situación. Algo que esperábamos o una persona, una persona que ya no forma parte de nuestra vida. Entonces, todo eso implica duelo. Luego hay diferentes, dentro de entender que eso es un duelo, hay diferentes tipos de duelo. Porque no hay dos personas iguales, no hay dos duelos iguales. El duelo es un proceso dinámico. Los podemos afrontar de manera diferente. El duelo. Se habla de fases en el duelo y se hablan de tipos de duelo. Pero dentro de eso que son generalidades, luego cada uno vive su propio duelo. Es algo complejo. Y cuando hablamos de tipos, ¿a qué haces referencia? Bueno, tipos son diferentes formatos de duelo. ¿Vale? Duelo anticipado, duelo sin resolver, duelo ausente, duelo retardado, duelo crónico o patológico, duelo negado o inhibido, duelo desautorizado. Fíjate. Que es muy diferente a las etapas del duelo. Que es muy diferente a las etapas del duelo. Las etapas del duelo son la negación, la rabia o ira, la tristeza, la negociación y la aceptación. Esas son las cinco etapas del duelo por las que un ser humano suele ir pasando. Suele, y digo suele, porque como te he dicho, cada persona puede pasar por el duelo y no pasar por todas las etapas del duelo. Puede estancarse o depositarse o estar más tiempo en una de las fases del duelo. Y que luego no se den en su experiencia personal las otras fases del duelo. O puede pasar que viva estas etapas del duelo pero en un orden diferente. O puede, efectivamente, no. Puede ser que pase directamente a una negociación y luego sienta la frustración o ira. Y luego la negación y después finalmente la aceptación. Y no pase por la tristeza o depresión. Entonces, o puede ser que una persona empiece por una depresión, es lo más raro, pero bueno, que empiece por una depresión y no se den las demás fases y después vuelva y experimente la ira. Y eso es algo que he notado mucho y es a veces, no es como algo lineal, ¿no? No, es un proceso. No, es como voy atravesando esta, ah, ya superé esta fase. Ahora viene la siguiente. Exacto. Y puede pasar que volvamos a sentir como que repetimos alguna fase del duelo, ¿no? Exactamente. Cuando se emplea la palabra que hay un dinamismo en el duelo, esto quiere decir que una vez pases a una fase, puedes volver a reincidir en la misma fase o a experimentar esa misma fase con otros matices, inclusive, porque la persona evoluciona, el tiempo pasa, las ideas se trabajan o no, o vuelven. Entonces, es un proceso muy dinámico, muy dinámico, no es lineal, es personal, el tiempo estimado, hay un tiempo estimado por estudios, por casos. Y eso quiero preguntártelo porque también quisiera que nos detuviéramos a explicar un poquito estos tipos y estas etapas, pero ¿cuál es esa estimación para vivir un duelo, aunque todos somos diferentes? Claro, un duelo, cuando se dice duelo patológico o duelo no superado, se está hablando que hace más de dos años que tu sintomatología física, mental, social, emocional, perdura y empiezan a producirse interferencias, ¿vale? Lo cual a veces me pregunta, entonces, si yo tengo todos estos signos y tengo, y hace menos de un año que me siento mal, que veo que no puedo avanzar, no puedo pedir ayuda porque estoy en el proceso. Por eso, evidentemente estás dentro de un proceso de duelo, pero eso no quiere decir que no necesites cuidados para el duelo o que lo tengas que pasar solo, sin orientación, sin apoyo psicológico, sin herramientas. Se entiende, o sea, evidentemente el psicólogo que trabaja con la persona que está sufriendo el duelo o el médico o el profesional que trabaja con esa persona que está en ese proceso de duelo, le ayuda también a entender que es un proceso y que todavía está dentro del tiempo estimado para la recuperación, pero se te ofrecen las herramientas, los cuidados para poder subsanar eso que te lleva a necesitar la ayuda. Hay mucha preocupación mientras atravesamos el duelo de no saber si estamos saliendo, de no saber si lo estamos haciendo bien, de no saber si estamos utilizando las herramientas adecuadas. Y es muy diferente cuando el duelo te afecta a ti. Un divorcio, no tengo hijos y yo estoy afectada. Y se vive diferente cuando afecta a tu familia. Entonces allí puede pasar que intentemos vivir ese duelo solos por no afectar a nuestra familia y evitar hablar del dolor y evitar hablar de la pérdida de un ser querido y evitar hablar del duelo para no afectar a los demás. Pero entonces no estás afrontando el duelo. Exacto. Lo ideal es poderlo conversar. Claro. Cuando estás preparado, ahora puedes decirme nunca estoy preparado, entonces estás retardando el duelo o inhibiendo el duelo, desplazando tu duelo. Porque lo sano es identificar las emociones, identificar los pensamientos que hay detrás de esas emociones. Preguntar de dónde vienen, preguntar de dónde vienen, dónde los experimento, cuándo los experimento, a raíz de qué los experimento y darte el tiempo para ocuparte de ello. Ocupándote de ello, llegar a un momento en la fase que necesites darle expresión con las personas adecuadas. Quizás al principio sea muy doloroso hablar de un padre fallecido o de un hijo que se ha marchado del hogar o de tu propio divorcio. Es duro, es duro, es doloroso, no estás preparada. Eso no quiere decir que permanezcas distraído, permanezcas ocupado para no atender tu duelo. Un poco como evadiendo. Claro, como una disociación de esa emoción que ahora es normal que experimentes y es necesario que te ocupes. Hablemos de los duelos por la muerte. Existen diferentes tipos de duelos cuando aparece la muerte. Además, porque no es lo mismo un familiar que ha estado sufriendo, que ha vivido un proceso, un accidente repentino, una muerte repentina. ¿Esto genera que nuestros duelos los vivamos de manera diferente? Totalmente. A ver, puede ser incluso, Paola, que haya una muerte de un ser querido que viene atravesando un proceso terminal doloroso de deterioro y haya dos hijos y haya dos hijos y ante esa muerte ambos respondan de diferente manera. Uno con una negociación y pasando a una fase de aceptación y sin embargo otro una negación queriendo anclarse en ¿por qué a mi padre? Con eso quiero decir que aunque la muerte sea esperada y sea evidentemente más asimilada o con mayor frecuencia mejor asimilada, puede ser que el sujeto para el sujeto sea distinta. Pero es así, o sea, una muerte quizás donde tú ves que hay un sufrimiento, se perciba esa muerte como el descanso de todo sufrimiento y por tanto la aceptación se produzca en una fase más acelerada o más temprana que cuando la muerte es sorpresiva, el sujeto es joven, la familia no lo esperaba. María, y antes de profundizar en ese segundo caso, suele ocurrir que probablemente hay personas que nos están viendo que no lo han atravesado o sí, pero a veces pensamos que si el caso es como una muerte esperada porque se está pasando por una muerte terminal, el duelo va a ser un poco más fácil, más llevadero y a veces resulta ser, o sea, muy doloroso. Por más que se sepa o se espere, pues hay que respetar también el proceso del duelo, ¿no? Porque muchas veces es como, bueno, pero eso ya lo sabías, pero igual se vive el duelo, igual se vive la pérdida. Esa pregunta que has hecho y la posterior explicación es realmente importante porque hay que respetar. A veces hemos de tener muy en cuenta qué cosas no decir en el duelo, ¿no? Igual, pero si ya lo sabías, si esto iba a llegar tarde o temprano, quizás la formulación diferente ya ayudaría mismo, ya ayudaría mucho a esa persona escuchar, dejar que se desahogue, dejar que hable, que realmente tú seas el punto de apoyo y la apreciación sería en lugar de, pero si igual ya lo esperabas, ¿cómo esperabas tú que esto sucediera? El cambio del reproche, pero ¿por qué te tardas tanto en aceptarlo? Igual, esto ya veíamos todo que iba a llegar a, ¿cómo esperabas tú que se diera la situación? ¿Cómo necesitas, cómo hubieras necesitado y ahora necesitas elaborar todo este proceso, ¿no? En lugar de tener esa pronta respuesta de la solución para sacar a la persona de aquello que pareciera el mejor desenlace. Pero no nos olvidemos, es la persona para él, que ya no va a reencontrarse con ella, que en estos momentos no va a formar parte de su rutina diaria. Entonces, bueno, pues sobre todo abrir el canal para que la persona se desahogue contigo y no ofrecerle soluciones, más bien pregunta, indaga, ¿qué piensas? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te hubiera gustado vivirlo? ¿Qué hubieras necesitado? ¿Qué te parece que hubiera sido la mejor manera? Son preguntas para que la persona suelte, hable, así como que si no quiere hablar, ¿cuál es el rol que puedes desempeñar en ese momento? Acompañar, ofrecerle la oportunidad de estar ahí. ¿Quieres que me pase para estar contigo? ¿Quieres salir a dar una vuelta? ¿Te apetece que te lleve algo? ¿Qué estás necesitando? ¿Puedo ser de ayuda? Y nos sirve entender justamente que existen diferentes etapas, que existen diferentes tipos de duelos, poder identificar tal vez en qué parte o en qué etapa del duelo estamos viviendo o está viviendo la otra persona. Claro. A los pacientes que tengo en fase de duelo, no solamente por muerte, como lo he dicho, sino por otras circunstancias, a veces les choquea mucho, pero si esto ya me pasó hace un mes ahora, entonces explicarle la psicoeducación de, mira, vuelvo a repetirte o te oriento, has pasado por estas fases, te acuerdas cuando estabas aquí, eso no quiere decir que no vuelvas a pasar otra vez, a indagar, a preguntarte, a cuestionarte, a experimentar estas emociones. Entonces, les ayuda mucho porque el duelo es una pérdida y ellos mismos también tienen que reencontrarse sin esa persona, sin esa circunstancia o sin esa fase o sin eso que esperaban. Entonces, no solamente están experimentando emociones, pensamientos, situaciones contradictorias, sino además están en un proceso de reencontrarse en el rol sin eso que han perdido. Y hablábamos de estas pérdidas cuando ya lo esperábamos, pero te corté justo cuando estabas mencionando estas pérdidas inesperadas, estas pérdidas repentinas que también pueden generar un impacto diferente en las personas que luego tendremos que vivir ese duelo. También me dicen algunos pacientes, ¿cuándo saber si estoy sanado del duelo? ¿Cuándo saber si ya he superado mi duelo? Bueno, soy muy amiga de devolver las preguntas. ¿Cuándo te parece a ti que una persona está sanada de un duelo? Mira que leyendo sobre este tema me encontraba con varias posturas y una de ellas, que no sé si sea correcto o no, pero decían el duelo no se supera. Y yo decía, uy no, qué fuerte. O sea, yo he pasado por duelos y ha sido bastante difícil. Le decía, no puede ser. También mencionaban que eso puede transformarse, que el tema es cómo lo vayas sintiendo, porque al final, si perdemos un ser querido, no se trata, es mi opinión, de superar a ese ser querido. O de olvidar a ese ser. O de olvidar a ese ser querido, porque finalmente continuará, así no esté físicamente, pues continuará siendo importante para mí. Claro, así es, o sea, no pretendamos, Paola, que cuando recuerde el hecho de duelo o la persona que ya no está conmigo, no voy a experimentar emociones, nostalgia, tristeza, o quizás también una emoción positiva de paz, de alegría, eso no quiere decir que no estés sanando. Quiere decir que estás acomodando tu duelo. Pero el duelo, el duelo, o sea, el recuerdo de esa persona, las emociones negativas y positivas que te suscita pensar en ese hecho o persona, te van a acompañar el resto de tu vida, como te acompañan otras muchas experiencias. El tema es cómo lo acomodas, cómo lo procesas. Yo hace poco participé en una charla única y exclusivamente sobre el duelo de Larga, y en un momento, recordando un hecho de duelo de mi propia vida, con la experiencia reciente de la muerte de mi papá, todavía hay canciones que cuando voy escuchando en el coche, que salen aleatoriamente porque forman parte de mi lista de canciones, me emocionan. Y yo no considero que no estoy sana, considero que he acomodado el duelo, pero tengo derecho y tengo que concederme el tiempo para, si me sale una lágrima escuchando esa canción o una sonrisa o evoco un recuerdo de mi padre, voy a darme el tiempo y el permiso. Y lo necesito vivenciar eso cuando sucede ese momento. Fíjate que es muy importante el reconocimiento de lo que me está pasando, el conceder el tiempo, el momento y la necesidad de, ¿vale? Estoy enfadada, ¿por qué? Porque no está papá, me gustaría estar aquí con mi padre escuchando esta canción. Bueno, lo entiendo, lo transmito, lo elaboro. Y qué lindo que... Pero no cambio el dial, o no apago la canción porque no me quiero poner mal. Qué lindo que compartas esa experiencia personal porque justo os iba a decir, a veces lo que hacemos es reprimirnos, ¿no? Como, bueno, eso ya pasó, lo reprimo. No me doy esa oportunidad de emocionarme con ciertas circunstancias porque debo superar el duelo, así que corto aquí y siguiente, ¿no? Next. Sí, tal cual. Debo... Tal cual, es así. Leyendo varias cosas acerca del proceso de duelo, me gustaban mucho algunas preguntas que los psicólogos, que los terapeutas, de los especialistas en duelo, hacemos, ¿cómo lo siento? ¿Dónde siento el duelo? ¿Sí? ¿De qué está hecho mi dolor? ¿Vale? Son preguntas importantes porque el duelo, aunque sea como un epígrafe muy genérico, luego tiene tantos matices y si lo elaboramos, lo trabajamos, indagamos y como tú bien has dicho, no reprimimos, lo que toca es lo que toca. Quisiéramos que no hubiera pasado, es cierto, pero ha pasado. Si me ocupo de lo que pasa y de lo que pasa dentro mío, lo podré acomodar de mejor manera y podré también atender lo que estoy necesitando. Si lo reprimo, no me estoy atendiendo, tampoco estoy evitando que haya pasado, simplemente estoy aplazando. Y como hablábamos acerca del enojo, cuando aplazo, ¿qué sucede? Que voy metiendo en una olla a presión, porque tampoco es que entra fácil, lo voy metiendo como en una olla a presión y en el momento que eso se destape, explotamos. Explotamos. María, es muy importante reconocer que existen distintos tipos de duelo, que podemos vivir distintas etapas del duelo, hablar acerca del duelo, conversarlo, ver videos como estos que nos ayudan a entender un poco el duelo y a conocernos. Yo creo que todo esto también hace parte de esa gestión de emociones y de poder sobrellevar un poco mejor el duelo. Muchas gracias, María. Encantado, el placer ha sido mío. Ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en cada capítulo. Recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus experiencias con el duelo aquí abajo de este video, compartirlo con personas que necesiten verlo y por supuesto los esperamos en próximos capítulos de consulta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!